Que bonita rola, me dijiste hola, con una sonrisa por ser tan linda como el mismo cielo, te puse nerviosa cuando fue travieso porque tu pelo Vamos a la cumbia Escucha, Oscar sonido parrandero, en su primer aniversario Vamos a presentarles el número uno, de los nebos, de los nebos Venga los nebos, de los nebos Algo de lo más nuevo, nuevo esa noche Que retume bien perrón Ya llegó Juanito Lai, el ente más cachondote, con un champazote Champazote La cumbia yema ya Así que retume bien perrón, la cumbia yema ya Juanito Lai Escucha, Oscar sonido parrandero Vamos a presentar los nebos, de los nebos Toda la banda del eco de Jens Todos alrededores Oscar sonido parrandero Toda la bandera es el primer aniversario Así retume bien perrón Venga que retume bien perrón Toda la bandera es el primer aniversario Como dice, como dice Se llama la cumbia y se llama ya Esta noche bella, de alegría me muero Con bien yema, el champorre tumbando Con sonando los nebos Con bien yema ya Toda la bandera es el primer aniversario Toda la bandera es el primer aniversario D.J. Blenny D D.J. Stump Allá en New Jersey La gente de Freakball Redman La gente de Long Branch Bienvenidos hoy Vega para el Cholo César de aquí Vega para el Cholo, Cholo, Cholo Llegó toda la mugre Ese es Fori Vega para el Fori Tengo la familia Martínez Ese Alberto Martínez Tengo la vida Con un chamazzo que vaccinara Tengo la cumbia Eso es todo Tengo que provocar Esta cumbia Con un caballo Con un chamazzo bien perra Con un chamazzo bien perra Tengo una cumbia La cumbia La familia Martínez San Isidro Uelospe Tu fiel seguidores Vega para miguelito Oscarín Gupenati Jose mito André sánchez Emily Asbe André Alessandra Y es que nega Venga, para mi nadie Esa, dale Inquieto, ven Venga, palinquieto Venga, palinquieto Eso lo dice Alberto Martínez Con un chavazo bien perrón Chavazo Llega toda la familia Martínez Siempre, pero siempre Chavazo Chavazo Esta noche bella La es con barrio Famoso Finnegan Esta noche bella De alegría me muero Hay cumbia y yema ya Sonido de cero rumba Son deseados Sonido peipión Y el machámaros El sonido que retumba perrón Oye, va Santos No lo creas A Alma Ya perdón, vamos Gracias Toda la bandera Chavazo Tengo que buscar Mi sombrero Cachabombo Tengo que buscar Toda la familia Martínez Mi sombrero Cachabombo Hoy presente La gente San Cieno Guilatapé Aclisco de las Bellas Todos Organización Fantasma La bella Eso es todo Venga pa' la tarde Hoy presente Venga Venga pa' el cuchillo Venga pa' el cuchillo La pequeña Lulú Así que retumba bien Perrón Escucha Oscar Sonido Parrandero En su primer aniversario Chavazo Venga a los nuevos A los nuevos La cuchilla La mía Llama ya Lo más nuevo 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 De lente Más cachando Bien lente Lente Más cachando Mierva Chambas La ciudad De Dovellón Juanito Life La Champa Manía Desde la urbe De Hierro Nuevo Nuevo Pero conmigo Es el número De Alegría Me muero Esta Para que vean Toda la gente De Alegría Me muero Hay cumbia Yema ya Toda la batera Chavedora Bailadora Fueros Hay cumbia Así retumba Bien perrón Venga que retumba Bien perrón Pan 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 Pancho Pan 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 Pancho Martínez Chambao 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 Bueno pues hoy queremos saludar en especial a la banda que está tomando A la banda que está diciendo saluditos de la buena hoy en este programa creo que si Si si